Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en The Fortress. En esta ocasión se trata de las impresiones del beta abierto de Marvel Avengers. Un juego que por su pura licencia ya hace demasiado ruido. Los personajes, sobre todo en el mainstream, pues ya están muy arraigados. El éxito de las películas de Marvel los han posicionado en un lugar envidiable. Ojalá esto se viera reflejado en las ventas de las historietas, porque bueno, pese a todo va a ser un mundo que siempre voy a estimar en demasía. Y pues duele ver que no está tan sólido como hace unos años, pero ese no es el tema central. El tema central es justamente qué esperar de este juego desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix. Recordarán a Crystal Dynamics por ser los encargados de darnos el reboot de la señorita Lara Croft con esta nueva trilogía de Tomb Raider que tuvo el original. Tomb Raider a secas, luego siguió Rise of the Tomb Raider y terminó o finalizó con Shadow of the Tomb Raider y ahora le entraron al mundo de Marvel. Van a estar las imágenes aquí al fondo mientras empiezo a desarrollar. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un juego con una cámara en tercera persona que es básicamente el botonazo loco. Tenemos un botón para ataque débil, tenemos un botón para ataque fuerte y aparte en los botones de los hombros, es decir, L1, L2, digo perdón, L1 y R1, pues tenemos ataques y combinados te dan el ataque máximo. Es un juego acción-aventura con un muy ligero plataformeo aquí y allá, algo muy profundo, simplemente en algunos niveles pues vamos a poder tener este dinamismo hacia arriba en forma vertical, subiendo paredes, escalando plataformas y otras más horizontal. La beta nos permite jugar con cuatro personajes, Miss Marvel, Kamala Khan, que es una inhumano, es decir, tiene genes modificados por un experimento que hicieron los Kree hace mucho, mucho tiempo en los terrestres y se les quedó ese DNA dormido, entonces cuando se libera la neblina Terrigan se despierta el gen inhumano y mutan. Pueden verlo como una especie de X-Men o algo así. El caso práctico para Kamala es que sus poderes tienen que ver con modificar su tamaño, aparte de tener una cuestión de autocuración. Es muy similar a Reed Richards en ese aspecto donde puede estirar y modificar tanto su forma como el volumen, es decir, el tamaño. Es un personaje peculiar porque se distingue en las historietas al ser una fan de los Vengadores. Entonces es una especie de proyección de nosotros porque también somos ella. Nos gustan los Vengadores, nos gusta fantasear con nuestros héroes, escribir fanfics y a esto se dedica Kamala. Su gameplay es similar al de todos los demás, aunque hay diferencias palpables entre personaje y personaje, al final todo se resume a combinar tus ataques ligeros, que en este caso lo jugué en Playstation, entonces para mí sería cuadro y los ataques fuertes que serían triángulo. Más aparte tus habilidades en R1, R1 y combinados L1 y R1 al mismo tiempo para hacer el ataque máximo, que en el caso de Kamala es crecer de tamaño para que todos sus ataques hagan mucho más daño. Con L2 entramos en el modo de mira para poder hacer el ataque a distancia. Kamala no dispara proyectiles, pero al poderse estirar logra hacer que su puño llegue a lugares distantes y eso se considera como su ataque a distancia. Los otros personajes jugables, Black Widow, Natasha Romanoff, una espía rusa que ha entrenado y tiene muchísimo callo en esto del combate. Un personaje divertido, muy enfocado al melee, obviamente no tiene superfuerza, entonces depende también de sus bastones eléctricos, muy similar a como los usa Nightwing. Su ataque máximo es justamente combinar estos dos bastoncitos en uno solo que tiene una aura roja, su ataque a distancia es con sus pistolas. Por el lado de las misiones en general o cómo se desarrolla este gameplay, pues son como arenas de enemigos. Tienes un objetivo determinado, te vas desplazando en el mapa, te salen oleadas de enemigos que los principales van a ser los sintesoides creados por Advanced Idea Mechanics, AIM o AIM como lo quieran pronunciar, que es la empresa del dios MODOK, que aquí lo vemos todavía en su forma humana antes de que se transforme en el MODOK que todos conocemos y amamos. El resto del elenco que podemos usar durante esta prueba era Hulk, Bruce Banner y Tony Stark, mejor conocido como Iron Man. Stark se juega un poco diferente al resto porque él puede volar propiamente. Tienes dos modos, puedes sobrevolar, es decir, estás flotando casual, que es hacia arriba y hacia abajo, o puedes entrar en un modo de vuelo per se con L3, es decir, aprietas la palanca izquierda y se parece mucho al juego de celulares Iron Man 3 porque cambia un poco la cámara y ya puedes desplazarte muy rápido por el mapa. A ratos me daba unos ligeros flashbacks de Anthem justamente porque también hay la mayoría de las armaduras y no es que todas volaban. Entonces tiene eso. Iron Man también tiene ataque a distancia que puedes modificarlo conforme compras habilidades. Puede ser que dispares rayos de protones o lásers de tus guantes o puede ser también que dispares misiles. Ahora sí que dependiendo el tipo de habilidades que tú compres es el tipo de proyectil que vas a tener. R2 es un botón curioso. Hay una especie como de sistema piedra, papel o tijeras donde ves que los enemigos estrellan de color azul. Con R2 puedes bloquear esos ataques. Iron Man saca una especie de escudo. Tanto Iron Man como Black Widow no pueden romper paredes. Cosa que Hulk y Kamala sí pueden. Esto nos sirve de mucho más allá de encontrar ciertos cofres que los otros personajes no podrían encontrar. Y en estos cofres vas a encontrar equipo o vas a encontrar recursos para mejorar el equipo. El equipo es meramente de estadística. No tiene ningún reflejo en cómo se ve nuestro personaje. Y este te va a servir para tener daño añadido, daño cósmico, daño gama o incrementar el porcentaje de daño total al final de un combo o al principio de un combo con ataques que estonean o con ataques normales. Hay varios skins para si quieren tener un look más personalizado. O ya están preseleccionados. Pueden ser la armadura negra con dorado de Iron Man que usó durante Original Sin. O puede ser la misma armadura del juego pero con otro esquema de color. La armadura espacial. Similar a otros juegos donde hay skins y hay loots. La mayoría se van a repetir. Nada más va a cambiar el color. Va a ver uno que otro. El ataque máximo de Iron Man es invocar la Hulk Buster que le permite hacer bastante más daño. El ataque máximo de Hulk es el aplauso sónico. También le puedes modificar ahí los skins. En Hulk es tremendamente divertido porque repartes golpes. Una pregunta muy recurrente durante los streams del fin de semana jugando la beta abierta y todavía hoy antes de grabar el video mientras estábamos haciendo streams es si lo recomiendo, si está bueno o no está bueno. Es una pregunta muy curiosa. Entiendo por qué la hacen. La verdad es que mecánicamente no es un mal juego. Es simple, sí. Es muy directo. No trata de romper paradigmas. Por ahí se usó mucho la palabra repetitivo. Y en general todos los juegos en mayor o menor medida son repetitivos. Tienes que hacer una acción varias veces. Lo divertido de esto es que tan divertida sea esa misma acción. En el caso puntual de Sekiro, perdón, de Ghost of Tsushima vas a pelear muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya sea que entres en enfrentamientos o te metas a los campamentos mongoles a pelear directamente sin iniciar un enfrentamiento que es como cuando pasaba un modo cinemático y tenías que dejar presionado triángulo, esperar a que el enemigo atacara para soltarlo y matarlos con un solo golpe, que con la armadura Sakai te dejaban cadenar hasta cinco golpes seguidos. O puedes simplemente llegar y empezar a repartir espadazos. Peleas mucho, 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 mucho. Hay cuatro tipos de enemigo base y todo esto, ¿no? Y tienes cuatro diferentes tipos de posición. La posición de la luna, de la tierra, del viento y del agua. Entonces el combate en Tsushima es muy ameno, es muy divertido. Entonces no importa cuántas veces pelees, no se siente pesado, no se siente repetitivo. Aunque estás haciendo la misma acción durante mucho porcentaje del juego, no se siente cansado porque la acción en sí misma es muy divertida. Aquí pasa más o menos similar. Cuando tienes una licencia de superhéroes, lo que esperas son efectos que sean muy vistosos, ¿no? Que los rayos de Iron Man se vean bien, que las animaciones de cámara modificando su tamaño se vean bien, la musculatura de Hulk, la invisibilidad de Black Widow. Todo se ve muy bien. La verdad es que a nivel gráfico no hubo ningún problema. El footage que están viendo es footage que yo capturé de la beta en un PlayStation 4 Pro. No creo que eso influya demasiado, pero como ven no hay glitches, no hay tirones, no se cayó el framerate, no sentí nada a nivel técnico que pudiera demeritar el juego. Sale en acceso anticipado 4 de septiembre y acceso general 9 de septiembre. Para los que lo están esperando, pues anoten esas fechas. Y por lo demás, la historia no la podemos desmenuzar mucho porque todavía no la conocemos a profundidad. Es más, la premisa básica que desde que se presentó el juego la hemos repetido. Trae el nivel que ya vimos hasta el cansancio en eventos, que es esta pelea en el puente de San Francisco, que es básicamente un pasillo gigante donde vas tornándote entre los diferentes personajes para que sientas un poquito como el sample, ¿no? Es el tease, la puntita, para que veas cómo se manejan cada uno de ellos. Después ya en la estructura de misiones te vas a la mesita del Quinjet y ahí puedes elegir diferentes áreas. Cada área tiene su diferente cantidad de misiones y diferente tipo de misiones. Sea que te infiltres a un laboratorio de AIM para conseguir algo o pelees contra un jefe en campo abierto, también dependiendo de tu nivel. Ahí la misión te va diciendo qué nivel es el recomendado. No quiere decir que no la puedes pasar, nada más que los enemigos van a hacer bastante más daño. Entonces quizás tengas que ser un poco más estratégico en este aspecto para poder sobrevivir y llevar a cabo la misión. Eso te da, obviamente, puntos de habilidad para comprar nuevos ataques o recursos para modificar tu equipo y cambiar un poco de stats. Ya sea que cambies el daño cósmico o el daño gamma, dependiendo qué encuentres, añadir más objetos. También puedes encontrar cómics que son como el coleccionable básico, el easter egg para que tengas ahí algo que buscar y no sea tan tedioso. Tienes con la cruz direccional hacia arriba, te da tu sexto sentido que te indica diferentes cosas en el mapa, rehenes que puedes rescatar, cofres secretos y el camino a seguir. Por si en algún momento del nivel te sientes perdido, pues bueno, aprietas hacia arriba en la cruz y ya puedes encontrar hacia dónde te tienes que mover. Entonces, ahí está, ¿no? Todavía van a tener oportunidad este fin de semana, que sería del 21 al 23, viernes 21, sábado 22, domingo 23. Ya va a ser beta abierto para todos, Xbox, PC y PlayStation 4. Entonces, denle una oportunidad a ustedes mismos. La verdad, creo que mucho del disfrute de este juego va en función a qué tan fanáticos sean de Marvel. Es un juego muy sencillo de jugar, muy sencillo de atender, pero muy vistoso. Efectos de partículas por todos lados. Literal es una película del MCU al final del día, ¿no? Entonces, si se te hacen aburridos, si se te hacen personajes sin chiste, que no tienen profundidad, y los juegos genéricos, por así decirlo, también te aburren y quieres algo como más tirándole a Dark Souls o con una narrativa muy pesada, como pueden llegar a ser Detroit Become Human o God of War, no lo vas a encontrar aquí. La realidad es que no todos los juegos tienen que ser obras maestras, no todos los juegos tienen que tener mapas como Red Dead Redemption o como Witcher 3, no todos los juegos tienen que tener sistemas de combate como Sekiro o Ghost of Tsushima. También hay juegos que simplemente son genéricos, pero eso no les quita lo divertido, ¿no? Eso no les quita que ya tengan una audiencia captiva porque sabemos que los Vengadores son una de las propiedades intelectuales más fuertes que hay ahorita. Sobre todo, el éxito cinematográfico les ha permitido llegar a esto. Por ahí ya hay DLC anunciado que causó un poco de enojo, y por un poco me refiero a bastante enojo, en los usuarios de PC y Xbox porque no van a tener acceso a Spider-Man, que es uno de los personajes más populares de Marvel y va a ser exclusivo de la versión de Play. También el primer personaje gratis para todos va a ser Hawkeye. Hay muchas referencias a Captain Marvel y suponemos que va a estar en el juego de una u otra manera y pues va a haber más cosas, ¿no? Las misiones cooperativas la jugué poquito, hizo matchmaking ahí al azar porque no lo jugué con nadie. No dio tirones, no encontré una manera eficaz de comunicarnos sin hacer una party propia del Play. Pero todos cooperamos, todos jugamos, entendimos bien. No se cayó el juego, no se alentó nada. Entonces, por lo menos, en mi experiencia propia de esta beta, quedó muy bien el co-op online. Así que ya, no hay más. Es un juego sencillo, es un juego simple. No esperen demasiado a nivel gameplay. Simplemente es un juego de los Vengadores, ¿no? Es una fantasía de poder para que te sientas Iron Man disparando misiles, disparando el rayo del pecho, para que como Hulk puedas aventar piedras, puedas usar el aplauso sónico, que te hagas invisible como Black Widow. Kamala se ve perfectamente bien animada cuando crece su pie y se hace gigante para patear a un enemigo. Los puños gigantes, los modificadores, todo está perfectamente bien animado, muy vistoso, muy visual. No hay más. Es un juego simple y sencillo. Es como un sabor clásico de tu helado. Quizás el helado de limón es el sabor más convencional y más común, pero sigue sabiendo bien. Entonces, eso es. ¿Vale la pena? Para mí, que soy fan de las historietas y fan de Marvel, sí, vale la pena. Porque me está dando un juego de Vengadores con gráficas de última generación, pues, con muchos efectos. Opciones a cambiar los skins, si quiero usar una armadura u otra. Un elenco diverso, no nada más... Sí muy tirado a los personajes que hemos visto en películas. Me hace un poco de ruido que haya tanto énfasis a la neblina Terrigan, y no se menciona a Black Bolt, que es el rey de los inhumanos. Pero, por lo menos, tienen diferentes estilos de juego, dependiendo si usas a Iron Man, si usas a Widow, si usas a Hulk, a Miss Marvel, y aparte, en el juego final, pues, ya vamos a poder usar también a Capitán América y a Thor. Trae doblaje latinos. La mayoría de las voces son los que hicieron la caricatura de Vengadores, los héroes más fuertes del planeta. No son las voces del MCU, entonces, si esperan a escuchar a Eiji o a Pepe Toño, no están. Pero, como les menciono, son las voces de la caricatura, entonces sí tienen un cierto tono de familiaridad para los que son fanáticos del doblaje latino. Es funcional, es competente, y si vieron la caricatura doblada, pues, seguramente les va a hacer recordar esa serie, que de verdad es muy buena. Creo que es la mejor serie de los Vengadores. Lástima que también Disney le dio cuello para meter Avengers Assembled. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, no hay mejores jueces que ustedes mismos. Todavía tienen un fin de semana más para probarlo, para que decidan si en verdad vale la pena. Yo digo que si eres fan de estos personajes, el juego te va a llenar. Si no eres muy fan de Marvel, pues es un juego más y quizás te convenga esperarte a cosas más elaboradas como puede ser Cyberpunk 2077. Porque sí es un juego común, es un juego sencillo, pero en eso radica su diversión. Cuídense y nos vemos pronto en otro video aquí en The Fortress. Bye, bye.